Listo, ya empezamos. Dice, pregunta número seis. Una mujer que juega con su perro, que se encuentra a diez metros, lanza una pelota para que la atrape. Entonces, vamos, aquí está la mujer. Y aquí está el perrito, a ver, su perrito. Mira, es un ovejero, si le ve. Mira, da el talento, ya sabe. Si no sabe de dibujo abstracto, no critique, colabore. Ya. Entonces, dice que el perrito se encuentra a diez metros. Entonces, el perrito se encuentra a diez metros de distancia. Lanza una pelota para que la atrape. Si la mujer lanza la pelota horizontalmente desde una altura de dos metros. Ah, desde dos metros. Es decir, que el perrito está más abajo, ¿no? El perrito está por aquí. Ah, ahí está la colita, ¿verdad? Entonces, a esta altura, de aquí, acá, dos metros, ¿sí? Y la pelota alcanza una distancia de seis metros. ¿Cuánto tiempo demora la pelota en caer? Ah, es decir, que ella lanza la pelota y cae a seis metros. ¿Cuánto tiempo demora la pelota en caer? ¿A qué velocidad debería ir el perro para alcanzarla justo antes de que toque el piso? ¿Ya? Entonces, mirarán, muchachos, entendiendo las cosas, ¿no? Dice que esta persona está a dos metros de altura. Qué sé yo, está subida en un montículo de tierra, en una loma. Y se encuentra separado por su perro a diez metros. Pero ella lanza el frisbee y el frisbee solo alcanza seis metros. Es decir, el perrito no alcanza el frisbee. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? García, ¿hasta ahí estamos claros? Sí, Liza. Ya. Entonces, mirarán, en esta parábola que acabo de hacer, hay dos datos importantes. El alcance, sí, seis metros, y la altura. Nos dice que lanza con una velocidad en X, pero no nos dice cuál. No tenemos ese dato. Y el dato que siempre tenemos es la gravedad, nueve coma ocho metros segundos al cuadrado. Entonces, por ejemplo, si vamos al eje de las de X, no se olvide que tengo una sola fórmula. Velocidad en X es igual a distancia en X sobre el tiempo, que es el mismo en X y en Y. Sí, entonces, ¿qué significa? Que este dato sí tengo, la velocidad no tengo y el tiempo no tengo. Sí, no puedo resolver. Entonces, ahora me voy al eje Y. En el eje Y, yo sé que la velocidad inicial en Y es cero. ¿Por qué razón? Porque me dice que lanza el frisvio, la pelota, horizontalmente. Y recuerde que aquí no hay componente en Y, entonces, la velocidad inicial en Y es cero. Acordarásse de eso, por favor. ¿Qué más tengo? Altura, dos metros, y mi gravedad, nueve coma ocho. Entonces, vamos a ver si con esos datos yo puedo sacar algo. Entonces, como está cayendo, mire, como está cayendo, es caída libre. Entonces, coloco mis fórmulas. Velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por el tiempo. La primera. Recuerde que como está en el eje Y, sería velocidad final en Y, velocidad inicial en Y. Vamos a la segunda. Altura es igual a velocidad inicial en Y por el tiempo, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y la tercera, velocidad al cuadrado, velocidad final en Y, es igual a velocidad inicial en Y al cuadrado, más dos gravedades por la altura. Hasta ahí, creo que todo está claro, ¿no es cierto? Entonces, yo de ahí, con los datos que tengo, voy viendo que puedo sacar. Entonces, velocidad en Y no tengo, esta tengo, tengo, no tengo. Una ecuación con dos incógnitas no se puede resolver. Vamos a la siguiente. Altura, tengo. Esto de aquí es cero. Gravedad, tengo. Y tiempo no tengo, mire. Es decir, tengo una sola incógnita. Entonces, ya puedo sacar la velocidad, el tiempo, perdón. Y vamos a la de acá. Esta de aquí es cero. Este dato no tengo. La gravedad sí tengo. Y la altura sí tengo. Entonces, mire, con una fórmula puedo sacar el tiempo. Y con otra puedo sacar la velocidad con la que cayó. Sí. ¿Estamos claros en eso? Y recuerde que el tiempo es el mismo, ¿no? En el tanto en el eje X o en el eje Y. Es decir, que si saco este tiempo, ya tengo el tiempo de acá. Y ya puedo sacar las demás cosas. Entonces, vamos a ocupar esa fórmula, muchachos. Entonces, dice, altura es igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La gravedad está multiplicando. Pasa a dividir. El 2 está dividiendo. Pasa a multiplicar. Entonces, me queda dos alturas sobre gravedad. Es igual a tiempo al cuadrado. Para yo eliminar el tiempo al cuadrado, no se olvide. Saco raíz. Saco raíz. Aquí se elimina y aquí me queda. Entonces, me queda que el tiempo es igual a la raíz de dos. ¿La altura cuánto era? Dos metros. Dividido para nueve coma ocho metros segundos al cuadrado. Dos por dos. Dos por dos, cuatro. Cuatro. Cuatro dividido para nueve punto ocho. Cero coma cuatro segundos. Entonces, me queda que el tiempo es igual a la raíz de cero coma cuatro metros cuadrados segundos cuadrados. Sí, estamos de acuerdo. Entonces, no, no estamos bien. Mirará, aquí. Me queda segundos cuadrados porque metro con metro se elimina. Si saco la raíz, se elimina este segundo de aquí. ¿Y cuánto es la raíz de cero coma cuatro? ¿Cuánto es la raíz de cero coma cuatro? ¿Cuánto es la raíz de cero coma cuatro? ¿Cuánto es el sentido? Sí. ¿Cero coma sesentitrés? Ya, muy bien. Es decir, un poquito más de medio segundo, Mir. ¿Ne demoró a la pelota, al frisbee, en caer al suelo? ese es el tiempo que se demoró en ir la pelota desde la mano de la chica hasta topar el suelo ¿estamos claros? es decir este perrito tiene que recorrer en 0,63 segundos de este espacio o sea los 4 metros que a él le hacen falta él debe tomar un récord de 0,63 segundos ¿por qué? porque el rato de caer si él hace este mismo tiempo que hizo el frisbee él alcanza el frisbee ¿estamos de acuerdo en eso? entonces ¿qué nos faltaría? ver la velocidad del perrito no nos dice si es que es movimiento rectilíneo uniforme variado no nos dice si el perrito ya partió con una velocidad no nos dice absolutamente nada sí entonces es un ejercicio que también le faltan datos de este ejercicio pero nosotros le vamos a ir completando esos datos entonces mirará yo me imagino y es evidente que la velocidad inicial del perrito es 0 porque él estaba a 10 metros esperando que le llegue la pelota o el frisbee entonces él partió con una velocidad de 0 al momento que parte el frisbee de la de la muchacha él tiene que ir acelerando ¿sí? entonces nos faltan todos esos datos perdón entonces ya una vez sacado el tiempo vamos a ver qué pasa ¿no? yo creo que deberíamos poner un dato más ¿por qué? porque no tiene aceleración o buscar porque mirará para hacer este ejercicio si parte de 0 es movimiento acelerado entonces igual lo mismo velocidad es igual la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo velocidad inicial es 0 aceleración no tengo tiempo si tengo velocidad final no tengo la otra distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado dice disculpe la interrupción pero no alcanzamos a ver ay bien 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 que me dice perdón ahí si 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 se ve mejor disculpe disculpe estaba mal cuadrado entonces mirará acá tengo distancia esto es igual a 0 no tengo aceleración si tengo tiempo mire entonces mire solo tengo una incógnita entonces yo puedo sacar la aceleración del perrito y calcular con qué velocidad va hecho entonces vamos a hacer este me quedaría acá voy a hacer ya distancia es igual a un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado tiempo al cuadrado está multiplicando pasa a dividir el 2 está dividiendo pasa a multiplicar entonces me queda dos distancias sobre el tiempo al cuadrado es igual a la aceleración del perrito mire entonces pongo mis datos la aceleración del perrito será igual a 2 que multiplica a 4 metros si a 4 metros sobre el tiempo al cuadrado que es 0,63 segundos elevado al cuadrado cuánto me sale esto se supone que si está elevado al cuadrado me va a salir esta misma respuesta mire acá vea entonces me va a salir 8 metros que divide a 0,4 segundos al cuadrado y esto me va a salir 20 entonces la aceleración del perrito tiene que ser de 20 metros sobre segundos o es de 20 metros sobre segundos si entonces ya tengo un dato más me pide la velocidad con la que debes llegar no ya entonces vamos a calcular la velocidad final porque mire ahora no tengo este dato pero este dato de x y tengo entonces velocidad final del perrito es igual a aceleración por el tiempo velocidad del perrito será igual a 20 metros sobre segundos al cuadrado que multiplica a 0,63 segundos el 1 segundo se va con el 1 segundo y cuánto me queda 12.6 listo entonces esa es la velocidad con la que el perrito llega para encontrar la pelota estamos de acuerdo entonces si analiza que es todo un cúmulo de cosas que usted debe saber obviamente vamos a hacer lo siguiente la semana que viene necesitamos recuperar las dos horas que vamos a perder ya perdimos una hora el viernes anterior y vamos a perder una hora mañana entonces mirará la siguiente semana tenemos clase esta hora y la última de texto si porque sus compañeros del otro curso ya están adelantados pero no se preocupe yo sé que con una hora extra con usted podemos recuperar todo listo hasta ahí muchachos alguna pregunta lo más importante me entendió el ejercicio porque no se olvide que esto es matemáticas todas matemáticas estamos aplicando en la física pero esta parte es la que a mí me interesa que usted entienda que el tiempo de aquí a acá debe ser el mismo tiempo del perrito acá porque si no no le coge al frisbee que esta persona estaba a una altura de dos metros o sea todo eso tiene que entender una vez que entienda partimos con nuestras fórmulas sí así que por favor para la siguiente clase tenga a mano las fórmulas sí tenga a mano para ir menorando tiempos entonces por ejemplo mire qué pasó aquí yo anoté mis tres fórmulas aquí y dos acá la siguiente clase quisiera que me diga profe ya la analicé y debe ocupar esta fórmula sí entonces esa es la idea muchachos que ustedes colaboren en el ejercicio para yo poder seguir trabajando sí y obviamente usted va a ir aprendiendo qué le parece última pregunta cuando usted digamos que usted tiene su propio avión sí tipo cristiano ronaldo y usted va toda de España a Ecuador porque justo me viene a visitar a mí sí si él abre digamos que puede abrir una puede abrir una ventana ya o la puerta y lanza un paquete qué velocidad o qué forma tomará ese paquete al rato que va al suelo me entendió aquí está el avión ya y cristiano abre una puerta y lanza un paquete qué trayectoria hará el paquete caída libre caída libre seguro tiro si se da cuenta mira si el avión está sin moverse obvio caída libre pero recuerda que el avión se está moviendo movimiento parabólico ah si me entiende sí no sé si se ha dado cuenta o en las películas de acción que ellos lanzan calculando o sea es decir esos todavía falta qué sé yo cinco segundos para llegar al destino y ellos ya lanzan si me entiende por qué es porque por la velocidad que va el objetivo va a ser esto hecho si me entiende esa parte sí estamos idealizando esa parte esa es la parte que quiero que me entienda hoy día en esta clase cuando no sé si se acuerda la bomba de Hiroshima o escuchó de la primera bomba en Japón la gente la gente vio lo que lanzaron la bomba y la bomba más o menos por aquí abrió su paracaídas al rato de abrir su paracaídas es lo que me dijo alguien de ustedes ahí sí empezó la caída libre la otra la otra como era la primera caída como era la primera es una parábola bien sí pero mire aquí cuando lanzan la bomba aquí se abrió un paracaídas supuestamente no estamos haciendo un hipotético y aquí ya sería caída libre si me entiende así saben entregar las medicinas por ejemplo en lugares inaccesibles forma una parábola cae paracaídas y empieza la caída libre lo mismo que les pasa a los que hacen a los que se lanzan de un avión se ha visto esos videos de que se lanzan un avión si se da cuenta que el avión el aire les da en la cara y todo eso y ellos van así recto porque es porque ellos están haciendo este movimiento muchachos sí pilas con eso si usted me entendió esta parte de este movimiento estamos al otro lado para la siguiente clase sí es decir que aquí mire qué pasa tengo una velocidad en x porque el avión va en línea recta pero en y no tengo velocidad mire porque aquí recién va a dejar caer entonces la velocidad inicial en y es igual a cero porque aquí recién va a soltar el paquete pero como el avión viene a una gran velocidad ya tiene velocidad en x hecho sí ya genial genial déjenme le tomo lista muchachos y eso sería todo por el día de hoy altamirano presente barahona presente burgos presente cáceres presente camacho presente cárdenas presente carrera presente casa garcía garcía presente granizo presente jacome presente llanos presente flor presente josep presente losano mera presente mora presente morales presente noriega presente pérez presente piedra presente pinto presente quimis presente vizcarra presente y zapata presente ya listo muchachos pilas suba sus deberes ahora los que tienen pendientes no se olvide que no es lo mismo tener uno que siete si así que pilas yo necesito que usted se vaya con una buena nota que tenga un resto de día excelente adiós hasta luego le dicen que tenga un buen día igualmente cuídese muchachos hasta luego le dicen chao hijos chau 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 Gracias.